de salud, donde cual se menciona cifras alarmantes aquí en el departamento de Gracias a Dios, básicamente diseminado en una sola región. Esto preocupa sin duda alguna. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Como todos sabemos, el departamento de Gracias a Dios es una zona endémica de malaria. Sí se nos han aumentado los casos en el foco de Cauquira, pero este aumento, se han estado realizando actividades en las cuales ha habido una disminución de casos actualmente. Doctora, se maneja de una cifra de 1.480 casos, que esto alarma a la población, sin duda alguna, en nuestra región. Sí, tenemos esos casos en todo el departamento. En los seis municipios de Gracias a Dios, casos en Viedad Morales, en Puerto Olimpira, en Juan Francisco Bulnes. Estamos trabajando en la promoción, en la educación y en la eliminación de la malaria. El personal, en estos momentos sabemos que hay problemas financieros, no han sido remunerados, son cuatro meses de salario que se les adeuda. ¿Esto también puede provocar a no realizar el trabajo de campo adecuado, doctora? No, el personal de salud de este departamento es muy activo, es muy dispuesto y estamos trabajando para la eliminación de la malaria. También nos encontramos con el epidemiólogo, por supuesto, Lorenzo Pavón, jefe de la Unidad de Vigilancia de Salud a nivel nacional. Sí, como había dicho ya la doctora Maldonado, la situación en Gracias a Dios es una situación que se da todos los años, es una situación en que hay un aumento de casos. Hoy lo tenemos en la localidad de Cauquira, con una población de 12 mil personas. Esto ha venido a tener un comportamiento epidemiológico a la alza. Últimamente, en estas últimas tres semanas epidemiológicas, ya los casos han bajado debido a las intervenciones que se han generado desde esta región sanitaria. La visita de nosotros aquí en la región de Gracias a Dios es de venir a fortalecer todas las estrategias, especialmente en la parte epidemiológica, y venir a sentar las bases para un mejor abordaje en el diagnóstico y tratamiento y detección de casos y el seguimiento, tanto de la forma activa como pasiva de los casos que se puedan presentar. Bien, gracias. En cámara, Jair Sebastián Cruzúriga para HCH Televisión Digital. Bien, muchas gracias. Ojalá que las autoridades...